TASKA 26.629 y estoy recogiendo datos sobre un malón fresco para dimitrios correcto no aceptamos vamos a ver pero hoy creo que ya que tengo un pico y el hacha bueno perfecto realmente me voy a dedicar a estar en la granja y voy a intentar ponerle voy a dedicar a reorganizar la granja dejamos aquí lo regreso bueno chicos ya que tenemos la hacha de acero de hacer ya podemos calar adiós y que puedo no sé por qué me ha saltado esto pero ahora ya podemos coger esto ya podemos ir al bosque secreto por cierto a lo mejor me pasa por el bosque secreto ya veremos vale pero como veis aquí también tengo un montón de madera noble vale creo que ya no puedo coger más tengo que hacer otros hilos pero para eso necesito unos coña tiene piedra que ya lo tengo ya tengo la piedra pero bueno y ya también tenemos madera lo que significa que ya podemos hacer los de las vaquitas no podemos hacerlo hasta que acabemos con con el estanque pero bueno qué vamos a hacer correcto quiero ampliar esto que es donde va mira la miel aquí perfecto aquí llamo miel esto lo vamos a quitar todo vale esto sobra esto sobra y esto sobra vale y ya vamos a tomar esto lo puedo quitar y no sé dónde ponerlo pero a lo mejor por ahora creo que aquí no quedaría mal vamos a dejarla y a lo lejos donde pillamos todo esto aquí tengo de patata y de coliflor vale tengo hacer un encurtido creo que era para hacer mermelada para hacer 3 de mermelada para tener de las balas esas de la mala 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 y esto esto y esto lo voy a dar porque aquí no me pinta nada bueno por eso lo dejaré el tomate este tampoco sé porque está aquí bueno vamos a enviar uno de estos y lo ponemos ahí me sirve 3 no lo voy a vender por ahora porque es la peor la voy a dejar aquí correcto vamos a dejar las cosas donde tocan y vamos a dejar esto de recolección esto que recolección esto que recolección aquí dejamos esto y ya está vamos a dejarlo todo preparado madera piedra total total que oda va al fin por el color que quedaba aquí los super pepinos aunque estén ahí me lo voy a llevar aquí porque no sé lo que voy a hacer con estos pero por si acaso dejar aquí los pepinos junto a los diamantes vale aquí podemos hacer dos patatas más correcto aquí podemos dejar esto 80 ya tengo 103 perfecto podríamos hacer creo que sí vale puedo hacer uno de estos y lo pondremos aquí vale perfecto y le ponemos una patata perfecto pillamos esto y esto y aquí tenemos uno de vino que no lo había visto y vale y ahora aquí queremos poner otra tirada pero el problema está que esto va por aquí vale y aquí se supone que tengo que poner otra tirada volvemos una así vale me falta uno voy a quitar este momento y lo pondremos aquí y voy a ver porque realmente tengo ocho huecos voy a poner aquí 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 no puedo claro es que si no lo puedo quitar una por aquí puedo pasarlo voy a poner aquí pero claro no hay mucho más sitio donde pueda ponerla vale por ahora mira pues te pondremos por ahora aquí y ya está vale supongo que voy a coger mi trabajo de esto se me ha ido vale necesito uno de madera y uno de estos tenemos otro de estos y aquí vamos a poner uno y otro lo vamos a poner aquí y creo que el cajón lo voy a poner aquí lo vamos a poner aquí vale y aquí ya podemos poner todo esto vale son las 12 ya o sea me estoy entreteniendo muchos vale correcto esto se vende esto se vende, esto se vende, esto se vende esto, esto y esto vale por el tanto aquí voy a dejar esto y creo que me voy a llevar esto vale pillo uno, dejo esto aquí y lo ponemos aquí vale esto lo quiero rellenar esto vale por ahora podemos poner aquí el vino no pasa, no se lo que haremos vale pero bueno espérate donde he dejado ahí vale correcto pues le damos a dormir y mañana ya será domingo iremos al a ver el tiempo mira está despejado y soleado perfecto pues le damos a dormir nos tenemos ganado 5.000 ya ya empieza empezamos a ganar muchísimo dinero sin problema perfecto hoy es domingo lo primero que hago toda fada está lista vale la reina de la salsa rollito aprende a hacer hacer rollito vale obviamente hay que regar como siempre y esto lo voy a poner aquí realmente no sería mala idea a ver ponemos esto aquí vale esto lo puedo poner aquí esto aquí y aquí que quiero poner aquí quiero poner herramientas y comida todo lo que sea esto va bien claro y comida hemos quedado vale o no no lo sé la verdad lo sé que poner aquí aquí tenemos esto vale este lo voy a pintar de verde este lo voy a pintar de rojo de armas y este que lleva aquí este es un poco basura vale es que aquí no quiero mezclar porque esto es peces los peces claro mira correcto vamos a poner un super pepino vale ahí tengo un super pepino aquí ya hay población 2 de 3 ah mira que bien estamos genial perfecto sí que ha subido de población aquí uno de 3 la pregunta es ¿puedo poner yo más pepino? sí que me deja este tanque está lleno pues sí que me deja poner 3 entonces no lo entiendo correcto vale vale pues entonces bueno esto no lo puedo dejar porque entero ah vale pero es porque estos son estudios normales y estos son ¿tienen que ser iguales? no lo entiendo porque no me dejaba ponerlo vale pues ahora se ve que sí lo dejaremos aquí y voy a dejar aquí los peces pero claro es que nada tía no esto no lo voy a dejar aquí vale tiene coño no sé dónde dejarlo vale me lo llevo aquí todos voy a ver si lo puedo organizar un poco porque no me está yendo de la cabeza esto lo vamos a dejar aquí y aquí sí que vamos a dejar esto 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 y esto aquí solo quiero dejar armas y bombas la comida ni siquiera la quiero dejar aquí es que esto está muy vacío ¿qué dejas aquí? esto no me parece mala idea dejar aquí todo esto aquí pero esto no con los artefactos no tengo ni idea de dónde estar aquí vamos a dejar todo esto y le digo en serio ¿qué hago con los artefactos de esto? posible no útil supongo que haré voy a hacer otro cofre a este lo vamos a poner azul esto lo pillamos ya que estamos y haré otro cofre vale voy a tocar tarar un poquito más de madera porque me hace falta 350 quiero recordar y hoy iremos sí, sí pues lo voy a dejar y lo voy a poner como blanco sí son colores así ¿veis? vale este será esta mierda este será la cosa que tengo que llevar y este es regalo vale perfecto por ahora vamos a regar y después ya vemos que algo el horario es de 9 a 5 o sí que podría haber ido primero a hablar con él pero bueno a lo mejor íbamos a los dos sitios una hora está ya ahí pero puede ser ¿vale? vale construir edificios quiero mover edificios otro perro ¿en serio? vale la idea es una idea mía era o ponía esto aquí y después el otro aquí que no sería la mala idea o aquí quiero que haya otro silo ¿vale? aquí voy a poner otro silo entonces en principio esto no lo quiero callar mucho voy a poner otro silo aquí pero taparía la comida del perro no me molara entonces nunca había buena idea poner ahí un silo y hay otro por poco los silos aquí lo puedo dejar aquí ¿podemos poner los silos aquí atrás? vale podemos un silo aquí atrás que no molesta y el otro silo lo pondré aquí ¿vale? tengo uno dos sí perfecto puedo poner uno aquí y otro silo lo construimos allá al lado no queda mal el problema es quiero construir esto aquí o dejar esto libre ¿y dónde quiero poner esto? con cinco y cinco no me cuadra uno y dos puedo poner otro aquí o tres vale pues mira ¡ah! tío tío vale no, claro quiero poner dos aquí pondré una carretera aquí vale pongo aquí uno y dos correcto y otro aquí y sí que se pondré una carretera central vale por ahora dejamos eso ahí que no molesta esto no sé si aprovechar y poner algo aquí ponerlo aquí por ejemplo y lo otro aquí o aprovecho dejo aquí un caminito que no está mal la idea dejo con esto y esto lo cierro vale pero sería quitar estos árboles de aquí que molestan un cojón porque la otra idea mía no, esto lo dejaré aquí vale con los cuatro esto está muy bien ocupado ¿me voy a ponerla aquí? no, no, ya no sé dónde ponerla aquí vale vamos a dejar esta aquí y ahora vamos a construir ¿cómo, cómo, cómo, cómo? hostia, me faltan 18 de madera ay, mi madre que no acordaba tía, tú no me acordabas lo de 18 de madera bueno, y después iremos a dar regalos tía, no cuesta nada vale, pues nada construir edificio correcto ahora estamos con lo mismo claro, aquí no puedo construir nada aquí no no, esto seguiría el mismo camino esto no quiero vale, esto es la entrada que no quiero yo de acuerdo, empezaré pero, espera, espera banco de trabajo lo quiero bracera de madera no tiene azul ¿esto qué? chimenea de ladrillo chimenea de fogón receta de bracero de bracero la de farola vamos a hacer canada de hierro bueno, no me cuesta nada vamos a prender todo esto a ver proporciona una cantidad moderada de luz proporciona una cantidad moderada de luz proporciona una gran cantidad de luz una pila y 50 de madera un goto de hierro y 50 de una pila vale, pues no me parece mala idea vale entonces no puedo no, no puedo moverlo de sitio por ahora se quedará ahí es una puntada porque no voy a poder no, tío vale, vengo por aquí oh, vamos a ver el tren eso está roto rápido ¿puedo subirme? no puedo subirme yo pensaba que daba premio wow pero no da nada está roto seguro wow, pero ah, mira sí que suelta cosas dos menas de oro me está soltando menas de oro ¿en serio? hostia tú me ha soltando menas de oro vale, vale bueno, lo dejaron por ahora ir creo que no correcto, digo no hablo con la gallina pero no puedo, me lo llevo vale, un momento me llevo piedras esto tiene que avanzar vamos a avanzar hasta aquí y esto realmente es así todo eso se puede rellenar sin problema incluso esto correcto vale, lo dejamos así va a quedar huevo huevo y esto y dejamos el huevo correcto una mirada de patata vamos a hacer seguimos con la patata y vendemos esto y a dormir mañana más y mejor no sé si ya hablo de la salsa rollitos maki ya sabes cocinar rollitos maki perfecto vamos a dormir bueno, estoy pensativo que vamos a hacer tampoco me han dado mucha pasta ¿cuánto? los encurtidos porque de patata ¿cuánto vale? en el cultido de patata 210 una miseria una miseria tío 750 que creo que vale el otro vale el lunes 22 vale ya tenemos todo regado todo bien y nada vamos a estar aquí quiero ver esto un momento aquí tenemos sentimos que estamos tanos vale todo está bien vale vale perfecto entonces ya tengo 3 de 3 tengo ahí un cuarto que no sé si lo podré poner pero bueno vamos a ver aquí no tengo que hacer nada vale vamos a ver esto se queda aquí me llevo todo esto vale veamos esto podemos pillar dos de estos y yo dos de estos a ver aquí la semilla correcto aquí la comida correcto aquí un huevo y aquí otro huevo correcto aquí podemos dejar los arándanos con 50 vale perfecto y aquí esto y esto y esto lo podemos vender a lo mejor me quedo con unos arándanos pero es que bueno tengo bastantes frutas y todo ahora mismo como para preocuparme pues tampoco tenía que tener tantas vale pillamos la azada de bronce al menos vale mejora la herramienta el cubo de basura correcto correcto y ahora nos vamos a ir a las minas a por el cuarto quiero el cuarto ese el cuarto de fuego es el que me va a permitir tener por fin la vagoneta es todo bien así ahí estamos el cuarto de fuego con eso ya lo tenemos todo arreglado bola el bollo extraño que me viene bien para conseguir quiero recordar que el bollo extraño me venía bien para conseguir una de las estatuas así que ni tan malo vamos a poner aquí los diamantes vamos a poner aquí esto esto aquí esto aquí y en principio vamos bien dos diamantes más vale perfecto a la tontería ya tengo cuatro diamantes y por eso bajamos por reencontrar otro diamante otro diamante dos más cuatro me voy con cuatro diamantes aquí tenemos cuarzo del bueno que me ha dado un limón de plata de hierro perfecto ya que está vamos a entrar a hablar con el enano tú tú estás asondado vale claro no puedo hablar con el enano porque no tengo los rollos enano no había caído necesito los cuatro rollitos enano fallo mío fallo mío tengo el uno y el tres el cuatro se consigue a estas alturas pero tengo que ir a por el dos que creo que está en la zona del hielo o los del treinta al cincuenta o así pero no lo sé con secundidad lo bueno es que vamos a bajar al centro cívico para acabar la magoneta yo creo que es lo más importante hoy en día tener la magoneta hecha me va a solucionar muchos problemas estamos por aquí aquí están los bichitos venga venimos aquí y dejamos donde estás el cuarzo de fuego y con esto ya tenemos todo acabado que me vas a dar cinco omni geodas perfecto y esto es lo que hemos venido chicos a tener el ferrocarril bueno la magoneta ha sacado somos los yumimos guardianes del bosque estamos los yumimos estamos requete bien vale hemos acabado esto perfecto ya tenemos la primera estrella no sé por qué no la veo pero ah no claro la coge de aquí creo y la pone aquí pero bueno no la vamos a ver es la tontería ya que no tiene ningún efecto volverla o no verla vale pillamos esto ya vamos a dormir y ya mañana revisamos el lunes no pasa nada día tío que se me pasa el día volando y no hago nada vale esto es lo que estamos esperando ahora ya funciona la vagoneta y podemos hacer el teleport rápido 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 que en si está muy bien molaría tener una vagoneta en la propia granja pero tenemos que ir mineralía level 6 ya podemos hacer bombas perfecto combate level 6 podemos más 5 de vida y además podemos hacer prensa de babas ahí estamos 8000 que hemos ganado 1468 vamos a hacer este día martes de verano el tiempo a ver qué pasa mañana mañana tendremos un día hermoso y solallado como siempre aquí tenemos vinos vinos de melón este se va a vender obviamente junto con esto vale aquí tenemos para hacer 5 y no tengo pensaba que iba a tener más pero bueno vale mira ahí tengo vino esto porque estoy haciendo aquí no es aquí abajo 1, 2 y 3 vale tenemos 3 que vamos a dejar aquí perfecto buscamos la regadera correcto miramos regadera mira aquí tenemos esto que son huevas de super pepino correcto claro la hueva decía que era dependiendo del animal así que supongo que estas huevas tienen que valer una pasta vale perfecto vale creo que con esto ya tengo suficiente para hacer otra de estas que no hace falta vale esto más esto y esto no sé lo que no sé lo que estoy pensando ah no lingote de plata y de oro vale esto no esto no esto no lingote de plata y de oro uno de plata y uno de oro esto era obligatorio esto se entrega esto va ahí y ahora quiero hacer esto vale falta 8 de carbón creo que no tengo 8 de carbón ni de coña tengo 8 de carbón si quiero mirar la farola voy a hacer una farola solo para ver cuánto ilumina hostia como se ilumina un cojón vamos a poner una farola aquí por lo menos ahí mira ya tengo una farola y lo dicho este mollo tampoco va aquí porque no sé donde se entrega esto sí esto sí esto sí vale todo está bien vale ponemos estos dos ahí y y ¿qué he hecho? este aquí no este no se ha ponemorado esto va aquí esto va aquí ¿dónde están las otras? yo tenía más cuentas ¿dónde están las cuentas? las dejaremos por ahí ahora yo la buscaré aunque así tampoco están aquí aquí están vale perfecto esto son cosas para ya que no sé para qué coño la quiero pero ahí están y nada vamos a dormir y con esto vamos a dejar el video estoy pensando en hacer directo todo el día y al final se me dio pues lo dejo por aquí el video este ha sido bastante interesante porque hemos hecho el monorraíl o sea la vagoneta no la he gastado pero ¿por qué no la he gastado? porque soy yo no me acordaba de ella pero está muy chula la vagoneta más que nada te ahorra mucho a ver el vino melón 750 por un vino 840 por tengo que hacer algo que no sea patata seguramente voy a ver que me sale más rentable hacer en el hacer curtida pero bueno esto está bien hemos pedido bayonesa por 1300 bayonesa de oro por 600 todo bien bueno chicos espero que os haya gustado este video así que darle a like suscribir comentar y nos vemos en el siguiente video o si no siempre podéis ver una serie que tengo por ahí acabada que está seguro que muy chula adiós suscríbete